13 de abril, hoy es 13 hoy es 13 resonando 21 horas, lunes cx40 radiofenix.com para escucharlo por internet mensaje de texto 099 600289 repito 099 600289 acá estamos en otro programa con Pablo Marrero y invitamos a Hugo Bruski, que vino de Suecia bienvenido en los controles está Bruno que siempre nos acordamos también del amigo y compañero Oscar Hernández que le mandamos un gran abrazo también a esto que también lo extrañamos porque participaba también en el programa siempre aportando buenas ideas buenas preguntas buenas reflexiones y bueno para los oyentes aunque lo dicen si quieren enviar alguna consulta bueno no tienen para enviarlo por el 099 600289 tenemos la gentileza acá de Bruno que están los controles por el teléfono de la radio que es el fijo el 24090837 y bueno sabemos también que salimos por internet en tiempo real porque la radio sale resonando en fénix en radio fénix tiene se emite a través de internet y bueno de otros países también lo escuchan lo escuchan en tiempo real el blog con la información resonando fénix ahí está resonando fénix tenés algunos artículos que yo sé que me parece todavía no los colgaste pero hay algunos artículos que ya hemos tenido oportunidad de leerlos algunos levantó el blog de compañero el muerto que hay muy buena información Hugo Brutsky escribe también muy frecuentemente en el blog de él que es la vidriera respetuosa que también nosotros somos lectores y bueno como también del blog de noticias uruguaya y los videos los estamos siguiendo subiendo sistemáticamente al canal de YouTube que es resonando 2013 repetimos resonando 2013 en correo electrónico porque hay algunos oyentes que a veces te quieren mandar una pregunta resonando 2010 arroba gmail.com ¿sabes por qué? te digo William porque vos te tocás yo tuyo que William que tiene bueno un pequeño negocio un pequeño comerciante ahí enfrente donde yo trabajo por la avenida General Llore a veces me hacen alguna pregunta de economía de esto de lo otro digo bueno a título personal te puedo dar mi particular punto de vista humildemente lo que yo opino ahora de cuestiones más complejas digo ni del programa ni de resonando ni de William o de cuestiones macroeconómicas o cuestiones que son más complejas eso las preguntas se las pasamos a William por eso el correo electrónico y bueno y largamos y largamos con todo largamos con todo porque bueno yo quería expresar dos cosas quería expresar una que es de público notorio conocimiento que falleció el gran escritor uruguayo Eduardo Caliano pero hoy prendimos la televisión y todos los medios de comunicación desde mañana y había de todo hablaron hasta Maggi del diario El País o sea hablaron los diarios de ultraderecha la burguesía que lo conocían que esto que el otro los actores de gobierno pero no quiero leer una cortita bien cortita te voy a interrumpir murió otro gran escritor Gintergras el alemán y quería decir esto Gintergras al final se dio opacado un poco a su figura esto lo declaró Galeano dice contra las pasteras Eduardo Galeano calificó de traidor a Tabaré Vázquez el popular escritor uruguayo se mostró arrepentido por el apoyo que le brindó al gobernante al gobernante frente amplio y dejó en claro que no acuerda con la construcción de las papelas sobre el río Uruguay además aseguró que la celulosa es devastadora y habla del tema del agua él habla justamente acá Galeano lo que dice acá bien clarito es que nos íbamos a quedar sin agua no solamente que con el modelo con el modo producción capitalista y con todos estos grandes mega latifundios que hay y bueno se extranjerizó y como William también en los trabajos de análisis de economía política también lo contató con datos del ministerio de ganadería, agricultura y pesca del censo agropecuario sino que también aparte de concentrar y extranjerizar se expulsó una cantidad de población del campo entonces eso en el gobierno del frente amplio y aparte de eso la contaminación del agua potable bueno que ya sabemos que eso es un delito medioambiental pero el gobierno del frente amplio con la burguesía con los grandes capitales eso por ahí lo otro el otro fallecimiento es que sabemos que falleció un genocida y falleció impune por la impunidad que también garantiza el frente amplio partido nacional partido independiente que es nada más ni nada menos que el general retirado Iván Paulos muy mediático un verdadero fascista que estaba siendo imputado por crímenes de lesa humanidad de italo-uruguayos en Italia hay un mega juicio por el plan Condor y ese es uno de los tantos militares uruguayos que estuvieron imputados y quiero que Hugo si querés no sé hablamos del tema que vos quieras digo pero como compartimos el día sábado estuvimos en un evento sobre derechos humanos que organizó el sindicato de arte gráfico en la plenaria de la memoria y justicia y hubo una mesa y ahí se hablaron de una cantidad de propuestas de entre ellos de cómo opera esta comisión que propuso Presidencia de la República Tabaré Vázquez con una integración y qué es lo que propone la plenaria de memoria y justicia y bueno y los demás que estuvieron en esa mesa que tuvo también el escritor el periodista escritor uruguayo y bueno y también testigo en las denuncias sobre gravísimas violaciones de derechos humanos en esta dictadura terrorista que azotó al Uruguay que nada más ni nada menos que en este momento se me borró un poquito el nombre Roger Rodríguez perdón ahí está Roger Rodríguez y bueno tuvo Masarov y también Irma Leite que ya lo hizo amplio lo hizo para familiares Crisol hijo ¿no? en Crisol había ahí unos veteranos que son de Crisol que estaban presenciales pero no estaban en la mesa no sé ¿a vos qué te pareció? porque como estuvimos ahí estuvimos con otros compañeros colectivos también yo pienso que lo más rescatable de todo de la charla esa fue la intervención de Irma Leite por plenaria Memoria y Justicia yo creo que lo más importante es digamos analizar qué es lo que ha cambiado en este país qué es lo que ha cambiado en las fuerzas gubernamentales para que hoy ante la designación de una nueva comisión investigadora investigadora se puedan alentar tantas esperanzas o sea yo no yo creo que hay que estar abierto hay que estar abierto si ellos requieren datos de las organizaciones que trabajan por los derechos humanos se les podrán alcanzar pero pero digamos dejar la lucha o dejar digamos el reclamo el reclamo por una verdadera justicia libre de impunidad no se la podemos dejar a una comisión formada por un gobierno que ya va en su tercer periodo un gobierno progresista que ha saboteado permanentemente la búsqueda de verdad y justicia porque además estaríamos desarmando ideológicamente a los luchadores sociales porque llegado el caso la comisión dice bueno hasta acá pudimos llegar entonces la gente va a decir bueno no se puede hacer más nada esto fue lo que conseguimos y ya hay experiencia porque esta maniobra esta es una maniobra prácticamente lo que se está haciendo digo por supuesto es una maniobra diversionista como fuera de la otra con Jorge Valle es más o menos exactamente lo mismo yo creo que hay que primero que nada hay que hablar claro un idioma claro a la gente para que la gente sepa donde está parada y segundo hay que intensificar la denuncia a nivel internacional ¿qué quiero decir con esto? no solamente como se refería Robert Rodríguez aceptadamente de la comisión interamericana de derechos humanos yo creo yo creo que hay que vincularse hay que vincularse con otras organizaciones que trabajan por los derechos humanos en Europa en Latinoamérica ¿para qué? para que cuando vaya uno de estos representantes a hablar de los derechos humanos por ahí que vean una pancarta que diga ¿y en tu tierra? ¿en tu país? ¿cómo funciona los derechos humanos en tu país? o sea que los denuncien y los dejen en evidencia de que todo se trata de un montaje porque esta gente sale por ahí a hablar de derechos humanos pero en el país de donde proceden los derechos humanos aparentemente no se respetan no, no, hay una si, esto es interesante relacionarlo con la declaración de Nino Moba sobre Venezuela claro el tipo se se tomó el atrevimiento de poner en cuestión de cosas que pasan en Venezuela inclusive hablar de los presos en Venezuela cuando los informes que tenemos de las cárceles uruguayas que son terribles ¿no? si, si el relator de la ONU para la tortura Manfred Novar comprobó dos veces acá lo comprobó de violaciones gravísimas de derechos humanos asinamias entonces el tipo se pone a hablar de lo que pasa en Venezuela para hacerle mandados al imperialismo no, realmente yo que se va a estar pasando todas estas cosas un nivel del acallismo brutal pero brutal que uno pero yo pienso asorado yo estoy asorado es difícil seguir en el ritmo a todo esto que está pasando es un estado de confusión terrible yo al mismo tiempo al mismo tiempo yo pienso que nosotros tenemos que despersonalizar despersonalizar las críticas ¿por qué? acá se ha tomado como costumbre de que el señor Raúl Sendik dijo dice que no tiene pruebas evidentes de que haya injerencia imperialista en Venezuela después tenemos Ningno Boa con sus cosas otro más que ande por ahí no sé cuando no es y yo pienso que tenemos que despersonalizar la cosa porque acá se trata del gobierno nos quieren entretener con este asunto ah no lo dijo ahora sale el partido como dice el MPP prácticamente uno escucha la declaración y es como que se hubieran pasado la posición como que ellos no tuvieran nada que ver con todo esto ya no compartimos esto pero es la opinión del gobierno no es la opinión ni de Sendik ni de Ningno Boa ni de Udobro gobierno que ellos integra el mismo gobierno que ellos se integran es tan contradictorio esto es tan contradictorio además le está dando resultados buenos dividiendo este asunto de jugar a la oposición parece que hubieran aprendido de Costanza Moreira y del grupo del giro a la izquierda porque aparece alguna declaración impopular y enseguida ah no nosotros no tenemos nada que ver pero como que no tenemos nada que ver mañana capaz que dice que no tiene nada que ver con el TISA y el TISA fue acordado durante el gobierno de Mujica hay un mensaje sobre la TISA como le digo yo Frugoni dijo que el TISA se discutió en el consejo de ministro pero Porto dijo que no que raro inocencia salud inocencia si no esto es increíble no hay que Tabarela ha dicho que no sabía nada es como la película uno miente el otro daña son una parce no se embutero ni la madre si lo creen claro no se embutero pero manipulan a lo que ellos le dicen la opinión pública en medio de comunicación de la burguesía le dicen la opinión pública el caso de Fernández y Dónde es el caso más evidente vos fijate que aparentemente no sería del agrado de Tabaré Vásquez porque evidentemente es una imposición que le hicieron a Tabaré Vásquez no es del agrado de Tabaré Vásquez pero es un mal necesario como la constitución ¿por qué? porque Tabaré Vásquez con Fernández y Dónde se asegura las buenas relaciones con las fuerzas armadas ustedes saben que cuando Fernández y Dónde habla él no dice a los militares ni a las fuerzas armadas dice nosotros dice que pasó en la cumbre a ver en la cumbre 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 a mí se llevó una paliza al imperialismo norteamericano y aparte también me parece a mí sin entrar a hablar algunos discursos en particular porque tuve la oportunidad de escucharlo todo entero al video del discurso de Raúl Castro por la revolución cubana y bueno escuché la mitad del discurso de Maduro el de Cristina el de Evo el de Rafael pero se llevaron una paliza ahí y se llevaron también una paliza afuera porque en la universidad de Panamá estaba la cumbre de los pueblos los sindicatos y las cumbres de los pueblos y sacaron una declaración y ahí en la cumbre esa estaba también Maduro aparte digo está todo el movimiento indígena los sindicatos bueno una cuestión clasista y combativa digo estaba el presidente de Venezuela Maduro estaba Rafael Correa estaba Evo Morales evidentemente que Tabaré Vázquez no estaba Tabaré Vázquez estuvo en la cena de gala en la cena de gala sentado a la derecha y aparte invitado especial estaba el anfitrión que es el presidente de Panamá y su señora y bueno y en esa mesa estaba ahí el representante del imperialismo norteamericano invitado por él estaba el cachorro el cachorro del imperio el mazón el cachorro del imperio estaba el perro faldero de Obama de la burguesía norteamericana Tabaré Vázquez estaba ahí y después también escuchamos la declaración del nueve minutos que hizo Tabaré Vázquez respecto a en la cumbre en la cumbre en la cual dice lo único que dice que está en contra es el decreto Obama porque ya caía por su propio peso porque como hubo una movilización a nivel de toda Latinoamérica solidarizándose con Venezuela y pidiendo que saque ese decreto así que lo borre entonces ahí la burguesía norteamericana dijo bueno Obama sacamos este decreto y bueno el cachorro del imperio dijo que estaba en contra de eso pero después todo lo demás que habló todo lo demás que habló por lo menos a mí no me cierra para nada es una coherencia una alineación brutal con los intereses del gran capital y de la burguesía después si quieres mensajito los rosados se quieren matar deben pensar nosotros lo hubiéramos hecho mejor pero yo creo que el mensaje en realidad hay una rueda de sintesi dice nosotros no lo hubiéramos hecho mejor pero como tienen el mismo patrón múlti por el foro abrazo el gaita saludo al gaita saludo al gaita no lo hubieran hecho mejor difícilmente lo podían haber hecho mejor nos quieren entretener desde el primer día de gobierno pero pienso que terminamos todos medio locos con tantas fiestas y siglas nuevas saludos Milano a ver a que se referirán un saludo a la doctora Milano saludo a la doctora Milano a que se referirán con las fiestas y siglas nuevas no sé a ver no sé lo que arremate el discurso de él le hizo una fuerza barba a la OEA a la OEA Almagro que está el otro cachorro del imperio funcionario funcionario también funcionario y lo que para mi por lo menos la conclusión que yo saco de mi particular punto de vista es que el imperialismo norteamericano tiene un desgaste hay un crecimiento de China en la región en Centroamérica de China y de Brasil entonces de alguna manera de alguna forma también quieren contrarrestar la influencia que pueden llegar a tener sobre la isla sobre Cuba entonces dijeron bueno vamos a hacer esta flexibilización y vamos a decir que estamos preocupados por entablar las negociaciones de vuelta y el tema del bloqueo todavía la isla sigue bloqueada la revolución sigue bloqueada las medidas no se levantaron por eso lo tiene que levantar el poder legislativo norteamericano digo y como hay un acercamiento como aparentemente las medidas para poder contrarrestar todas esas inversiones de China me parece a mi de China y de Brasil con el puerto de Mariel y los gringos dijo no nosotros queremos estar acá y queremos tener el patio trasero ser nosotros me parece la construcción del canal no se guarda William Estados Unidos evidentemente está perdiendo poder a nivel mundial eso no quiere decir que el imperialismo se cae para nada una semana ni en un año por supuesto es un proceso es un proceso largo que va a llevar mucho tiempo todavía y que va a estar lleno de sangre y de destrucción porque lo estamos viendo en Oriente Medio o sea estamos viendo lo que pasó en Irak lo que pasó hoy lo que está pasando en Irak lo que está pasando en Afganistán lo que está pasando en Siria lo que está pasando en Yemen bueno en África la acción del imperialismo en Libia están metidos con los con los franceses lo de Libia por supuesto es terrible otro puerto es un colo kurdo el país el país que tenía el a nivel de desarrollo humano más alto de África lo hicieron lo destruyeron completamente ¿verdad? lo transformaron en una selva donde tres o cuatro facciones guerrean incesantemente entre sí y se disputan los pozos petroleros y las riquezas y la gente se muere de hambre y es asesinada vive sin ningún tipo de protección es asesinada está completamente a la merced de tres o cuatro señores de la guerra ahí o sea todo eso engarsa dentro de una cosa que ellos llaman teoría del caos o sea hay que destruir los estados que puedan representar una amenaza para su dominación entonces para eso utilizan los mecanismos que le vengan a la mano en el Medio Oriente les ha venido muy bien ciertas vertientes del fundamentalismo islámico que aprovecharon determinadas falencias y problemas internos de los países también las divisiones arbitrarias establecidas en el colonialismo que integraron armaron países con distintos grupos étnicos y sociales que ya tenían una larga historia de confrontación entonces utilizaron todos esos mecanismos para fomentar la destrucción bueno o sea todo eso es parte digamos de este proceso ¿no? tú mencionabas a China y a Brasil está el tema de los BRICS es un tema complejo Brasil Rusia India China Sudáfrica después le metieron a Sudáfrica es un tema complejo pero lo que sí es indudable es que China está alcanzando una relevancia en el contexto internacional muy muy grande y hay un hecho reciente muy importante que es la creación del banco asiático de infraestructura para el desarrollo de la infraestructura al cual a los yanquis se les produjo una enorme sorpresa cuando primero Inglaterra después Alemania después Suiza y después otra serie de países Francia de Francia de sus mayores aliados pidieron el ingreso de una institución que va a competir directamente con el banco mundial y que ellos no controlan o sea porque tampoco es que la va a controlar China o sea China va a tener influencia ahí pero no va a ser la potencia controladora pero surge una cosa alternativa y en Oriente en Asia perdón en extremo oriente Asia en la parte ya digamos China el mar de China el sudeste asiático han sufrido o están sufriendo una enorme derrota porque una de las cosas que intentó Obama hace 2 o 3 años fue el famoso pivote asiático o sea planteó volcar los esfuerzos de Estados Unidos a fomentar una alianza anti-China en Asia ¿verdad? contaba para ello con países como Taiwán como Corea del Sur incluso a Vietnam la estuvieron afilando ¿no? Vietnam tiene un conflicto con China que es milenario ¿verdad? inclusive después de la guerra de Vietnam después que echaron a los yanquis tuvieron una invasión muy breve de los chinos no sé si ustedes se acuerdan que fueron a intentar dar una elección a los vietnamitas cuando los vietnamitas habían expulsado a Pol Pot de Kampuchea y la elección la recibieron ellos ¿no? les dieron una paliza bueno pero en definitiva el pivote asiático de Obama yo creo que a estas alturas me atrevo a decir que fue un fracaso total y lo que está logrando China es establecer una ruta comercial que se llama la nueva senda de la seda la Silk Road que fue establecida por Marco Polo hace un montón de años varios siglos la está restableciendo creando una red de comunicaciones ferroviarias carreteras de tendiña de tendido eléctrico oleoductos gasoductos que va a ir desde China hasta Europa y que se va a saltear el lugar donde el imperialismo tiene mayor poder que es el océano ¿no? o sea todo eso digamos está creando un entorno y bueno está el fenómeno monetario ¿verdad? o sea paulatinamente el dólar va perdiendo peso en las transacciones internacionales como moneda de reserva y es un proceso que hasta hace unos años uno lo veía mucho más acelerado ¿verdad? estoy hablando cuando se da la crisis financiera 2008-2009 pero fue frenado por un suceso que realmente no sé si alguien lo pronosticó yo no lo conozco el que lo pronosticó si lo hizo que es el surgimiento el resurgimiento petrolífero de occidente perdón de Estados Unidos o sea la producción petrolera de Estados Unidos que había caído hasta los 5 millones de barriles diarios números aproximados de memoria pero por ahí anda empezó a subir a partir del uso intensivo del fracking y alcanzó los más de 9 millones de barriles diarios que tiene la actualidad cortamos y seguimos dentro de un ratito barreros barreros no bonito barreros barreros barreros